Yeah, Manaka, yeah, Manaka Yeah, the girl A mí en el asla Llegaré de verdad Como si tengo que matar Está vacío el cargador, no importa Me da igual, te disparo Había algo dentro que robaron Fueron racharos Me tienen cambiado Y no puedo dejar de pensar Tengo que aguantarme con otra Seguiré igual complicado Nunca tan delicado Y tengo que alejarme del mar Y encontrar esa salida con ellos No puedo dejar de pensar Qué es lo que pretenden de ellos No quieren que uses tu mano Así que acaba con él Haga con el crap sin el que acéptalo Todo lo que pasa por mi mano renació Así que todo pasa por si nunca te digas que fui yo Te daré una nueva vida No importa No importa No importa No importa Qué vas a hacer Cut it No importa macho ins Georgie Lo voy a hacer tan lento ¿Qué vas a babear? No vengas aquí con Problems, yo quiero volar Quiero ver el cielo, no me creo lo que cuentan Mirar el sol por encima de la tormenta Y 30 minutos al día siento que todo encaja Lo veo claro, pero luego se me baja El nombre abajo de todo, tamaño pequeño como información Lo hago la peña flipando, salí preguntando Este pibe de dónde salió, salí de Ramón Salí de la mierda de gente, te fueron conmigo Tampoco fue Brown Salí del amparo de los Martínez Y el vejo del putano del de los Muñoz Me duele que vea algo que yo no soy Que piensa que soy como tú No saber demostrarle que ni de coña Me meto una pala si soy como tú Dale, duermo con tu hueco libre por si vuelves Por una que me cuide y otra que haga que me entiende Dejo todo a medias, no pongo punto y final Estaré tranquilo cuando a mi mesa esté pagao el pan No veo el hueco, es como cuando cuesta respirar No puedo, copias los gestos hasta pa' follar Fic marionetas González Prisioneros 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 Prisionero, prisionero